El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Jóo Castellanos, informó que desde su llegada a la institución hace más de seis meses, han sido procesados un promedio de 350 policías estatales y municipales por su presunta participación en delitos del foro común o federal. Policías, desde nuestra llegada aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, policías estatales que están siendo procesados, son más de 150 policías estatales que están siendo procesados. En entrevista, el funcionario estatal dijo que son más de 150 policías estatales y 200 los municipales que actualmente se encuentran bajo proceso por homicidio, extorsión o balconeo principalmente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La dirigencia estatal del PRD aseguró que el gobierno federal entró en un exceso de confianza y bajó la guardia en su lucha contra el crimen organizado en Michoacán. Creemos que ha habido ya un exceso de confianza, que han bajado la guardia, esas responsabilidades que se habían venido asumiendo por parte del comisionado. En rueda de prensa, Carlos Torres Piña, origió la necesidad de que la estrategia de seguridad de la entidad sea reencausada con la aplicación inmediata de los recursos económicos designados por la Federación. Con el objetivo de intercambiar conocimientos en la fotografía ante los avances tecnológicos, más de 600 fotógrafos provenientes de diversas partes del mundo participan en la 39ª edición de la Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales y Exhibición de Proveedores que se lleva a cabo en Morelia, Michoacán. Tenemos pensado aproximadamente 600 gentes. Hoy tenemos el registro de poquito más de 500. Yo espero que en el transcurso del día completemos los mínimos 600. Esperamos superar un poquito esa cifra. La inscripción para participar en la convención que se lleva a cabo del 27 al 30 de julio tuvo un costo de 3.000 pesos y los horarios de los talleres son de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para Quasar TV, Andra Fernández. Con un incremento superior al 2% de ocupación en el mercado en los últimos tres años, Morelia ha sido el par de aguas a nivel nacional en la industria de la microempresa, aseguró Edgar Mercado Ponce, presidente de la Asociación de Cerveceros y Relacionados de Michoacán. En el 2011 íbamos por el 1% y ya para este 2014, próximo 2015, estamos llegando a un 3% de ocupación en el mercado. En Morelia, bueno, en Morelia al menos ya hay 500 centros de consumo. Con intención de seguir creciendo, el mercado de la cerveza artesanal se llevará a cabo el primer Festival Internacional de la Cerveza de la Costa Michoacana, a realizarse del 1 al 3 de agosto en la playa del Águila, del municipio de Lázaro Cárdenas, el cual tiene una expectativa de más de 1.500 visitantes nacionales y extranjeros que podrán disfrutar de más de 150 etiquetas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la participación de decenas de comerciantes que ofertarán sus productos en más de 50 stands, se llevará a cabo la feria de regreso a clases el 2 y 3 de agosto en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Son 25 stands para papelerías, 13 stands para empresas textileras que venden uniformes escolares, 4 stands, perdón, 6 stands que van a vender calzado también escolar, son 2 de mochilas y habrá otras más ahí para exámenes de vista, de oftalmólogos, también como bien decía Lupita Cortes de Pelo, etc. Oferta a productos que cumplen con las normas de calidad a precios accesibles serán los principales requisitos para quienes participen en esta feria, que espera una derrama económica de más de 2 millones y medio de pesos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Artesanías, comidas y bebidas típicas, así como la riqueza cultural de sus habitantes, quedaron de manifiesto este lunes en el segundo tianguis de las 11 tenencias de Morelia. Esta es una muestra pequeña de toda la riqueza que tiene el bajaje cultural de nuestras creencias. Morelia tiene la gran oportunidad de asirse de toda su historia, que es muy rica, que es muy vasta, que es muy profunda. Instalado en el Museo de la Ciudad, en el centro de Morelia, este tianguis cuenta con toda la riqueza de Capula, Chiquimitío, Cuto de la Esperanza, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, San Nicolás Obispo, Santiago Undameo, Teremendo de los Reyes, Tacícuaro, Atapaneo y Atecuaro. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Con la participación de más de 120 nadadores, varios de ellos con alguna discapacidad y una bolsa superior a los 13.600 pesos en premios, se llevará a cabo en el municipio de Ciragüen el segundo gran reto de aguas abiertas. En este evento, las distancias a recorrer son 6 kilómetros, que es la prueba principal, el gran reto. Tenemos como invitados especiales a los campeones del año pasado. En rueda de prensa, organizadores del evento informaron que este evento contempla categorías de niños de 11 años hasta personas de 65 años. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.